Tu baño nunca volverá a apestar si haces esto. Conozca todos los tips para que tu baño sea siempre el más limpio, libre de olores desagradables. Tu baño puede siempre oler bien. Solo debes seguir este video hasta el final y seguir sus recomendaciones. Y tu baño nunca más volverá a apestar. Así que toma nota. Pero antes, bienvenidos sean todos ustedes a tu canal Vida Saludable. Si te agradan este tipo de contenidos, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal activando esta campanita. Así te enterarás de la mejor información en salud, tips de belleza, de moda, cuidados del hogar y mucho más. Ahora bien, continuemos. Sabemos que el baño es el destino más recurrido que todos tenemos en común en nuestro hogar. Ante ello, es necesario e importante mantenerlo siempre limpio, aunque sea difícil. Sin embargo, con estos tips no será problema. En este video te presentamos una serie de tips muy sencillos para que tu baño siempre huela bien. Para limpiar la papelera o pequeño cubo de basura de baño y eliminar el mal olor, enjuaga ese envase con agua y vinagre de manzana, añadiendo dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Luego, coloca la bolsa de basura y deja que la sustancia haga su trabajo. Pues gracias a la acción antiolor del bicarbonato de sodio, podrás evitar que el baño impregne olores desagradables. Cambia el bicarbonato de forma frecuente para que el efecto desodorante sea efectivo y mucho más duradero. Número 2. Vinagre. Elimina la acumulación de mojo y neutraliza malos olores haciendo lo siguiente. Mezcla un poco de vinagre con agua y colócalo en una botella con pulverizador para aplicar sobre las superficies, para luego proceder a limpiar con un paño húmedo. Puedes hacer lo mismo con la cortina de la ducha y obtener los mismos y buenos resultados eliminando el mojo y neutralizando los malos olores. Número 3. Limón. Limpia y neutraliza los malos olores en la cocina. Este tip es muy sencillo. Lo que debes hacer es colocar un par de rodajas de limón en la esquina de tu cocina y listo. Número 4. Ventila el baño a diario. Sin lugar a duda, este es un gran tip. Si bien es muy sencillo, es muy importante para evitar que los malos olores se impregnen. Este sencillo acto ayudará a tu baño a eliminar el virus, las bacterias o cualquier mal olor que se haya podido dar en tu baño. Número 5. Seca bien las toallas. Las toallas húmedas provocan un mal olor que se extiende por todo el baño. Te recomendamos secarlas bien y cambiarlas con frecuencia. Guardarlas bien extendidas para que se puedan ventilar mejor. Número 6. Haz tu propio ambientador. Coloca unas gotas de esencia que más te guste, como naranja, lavanda, por ejemplo, y mezclalo con un poco de agua. Finalmente, coloca la mezcla en un pulverizador e impregna todo el ambiente con la esencia. Número 7. Detergente para la ropa. Lo único que necesitarás es echar un poquito de detergente en tu cisterna de tal forma que el detergente vaya al fondo de la lavadora y permanezca ahí, para liberar un agradable olor cada vez que tiremos en la cisterna. Si llegas hasta aquí, no olvides darle like al video, compartir la información y dejarnos el emoji de una carita sorprendida para saber que nos acompañaste y que te pareció interesante esta información. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.